Twitch, hoy vamos a hacer en nada, en 10 minutillos, una pregunta que me hicieron el otro día y me pareció súper interesante y que dije, ostras, esto merece mucho la pena compartirlo, porque de verdad creo que puede ser realmente, realmente interesante, ¿vale? Básicamente me preguntaron, vale, todo esto de la teoría está muy bien, pero tú, cuando te llega un nuevo cliente, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo trabajas con él? ¿Cómo haces todo lo necesario para empezar a escribir y redactar un copy que, en su caso, funcione? Porque, al final, es muy fácil llegar y decir, no, tienes que hacer una investigación, un tal, un no sé qué, pero ¿cómo es esto bajado a tierra en la vida real? Mira, a mí normalmente me llega un cliente que me contacta por dos vías diferentes, ¿vale? Puede ser o por los formularios de contacto de la web, que es algo muy, muy habitual, o puede ser a través de una red social, que, como doy mucha caña y doy mucho la tabarra por ahí, puede ser que alguien diga, oye, Carmelo, ¿podrías hacer esto? O lo otro, o lo otro, ¿cuánto me cobrarías por esto? Y ese tipo de cuestiones, ¿vale? En ese punto, lo más importante es conseguir una reunión. A mí me parece vital, porque es muy habitual que te lleguen y te dicen, vale, pero esto, ¿por cuánto me lo haces? Y es, bueno, si no sé bien tu situación, si no sé bien tu contexto, dónde estás, a dónde quieres llegar, puede ser un poco difícil dirigir un poquito lo que viene a ser ese presupuesto sin tener más datos. Por eso siempre intento tener esa reunión. En esa reunión en la que yo voy conociendo a la persona, entendiendo dónde está, buscando qué quiere conseguir y viendo, además, si yo soy el profesional que le puede ayudar, lo que suelo hacer es decir, vale, perfecto, le mando un presupuesto y un cuestionario para recabar mucha información personal. De esto ya hemos hablado cuando hablamos de la investigación interna y la investigación externa. Pero bueno, queda pendiente más vídeos sobre eso. Así que cuando ya tengo todo, me ha respondido el cuestionario, he realizado la investigación, etcétera, es donde de verdad hay que ponerse manos a la obra. Así que, ¿qué hago yo? Pues vamos a poner el ejemplo de que nos estemos enfrentando al copy de una página web. Una página web desde cero en la que no tienes nada más allá de la información que te han dado. Que, por ejemplo, yo ahora estoy en un proceso de eso precisamente. Pues mira, en este caso, esto es un poco también de experiencia que vas tomando y de cómo va evolucionando tu forma de trabajar. Pero tú, normalmente ya tienes más o menos una estructura en la cabeza de cómo es una página web. Y esto no quiere decir que vaya a ser siempre así. Lo que quiere decir es que tú vas a partir de ese punto. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo sé que las páginas web siempre las hago con A, B, C, D o E, como punto de partida, puedo empezar a plantearme ese A, B, C, D o E. Y a partir de ahí decir, vale, en este cliente el B es muy importante, lo voy a poner con más importancia. En este cliente el E no importa. Y en este cliente lo que sea. ¿Por qué te cuento esto? Porque al final, muchas veces no le prestamos suficiente atención en esto. Y a mí, sinceramente, me parece algo primordial, ¿no? Lo siguiente. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque a la hora de trabajar con esas estructuras previas, pues tienes ese primer mapa, esa rotura de lo que es la parálisis por análisis que te puedes tener, pues si te estás enfrentando a un folio en blanco en el que no tienes muy claro cómo quieres trabajar, cómo quieres hacerlo, etc. Vale, entonces, ¿qué pasa si tú estás empezando y no tienes estas estructuras? Búscala por internet. Busca una página, pero no la estructura como tal, que puedes buscarla también. Lo que yo te recomiendo es ver páginas reales que te gusten, que te persuadan y digas, vale, yo quiero conseguir esto mismo, pero en este caso. Y lleves tu texto persuasivo a partir de esa estructura. Oye, ¿es copiar? No, es inspirarte. Y después, o sea, no te estoy diciendo que copies el texto, te estoy diciendo que copies la estructura. Y a partir de ahí, tú crees el copy que mejor encaje con esa estructura. ¿Qué va a pasar? Que cuando te pongas manos a la obra, te vas a dar cuenta de que hay cuestiones donde sí que encajas y hay otras, muchas, donde no se produce este encaje. Por lo tanto, automáticamente vas a ir haciendo esos cambios que por A o por B te llevarán al punto final donde mejor puedes trabajar y donde puedes dar un resultado óptimo a esa persona. ¿Qué te recomiendo yo a la hora de trabajar, a la hora de escribir? Seguramente tienes una investigación hecha y tienes muy claras las ideas. Pero a la primera vez que escribas, aunque tengas más o menos claro lo que quieres contar, no te pongas filtros, no te pongas límites. Es decir, suelta toda la borrachera de palabras que tengas en la cabeza. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Porque esto lo que te va a permitir es siempre el hecho de vale, voy a soltar mucho todo lo que tengo en la cabeza, todas mis ideas y no las voy a filtrar. Si las filtras estás perdido porque ya estás intentando categorizar un texto como bueno o malo antes de que haya salido de tu cabeza. Y sinceramente, todo lo que va a salir de tu cabeza a la primera, va a ser horrible, ¿no? Lo siguiente. Pero lo bueno es que va a haber pequeñas pildoritas, pequeñas pepitas de oro que sí van a ser interesantes. Y de las cuales después vas a poder sacar puntos de partida para redactar, optimizar y trabajar el resto del texto. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto yo lo he visto muchas veces. No, es que quiero hacer un texto perfecto, es que estoy bloqueado. Tú suelta, suelta, suelta. Aunque sea el peor día mental de tu vida y tengas muy pocas ideas en la cabecita, lo que tienes que hacer es soltar, soltar y soltar. Y luego das un tiempo a eso. Vale, evidentemente suelta con un poco de criterio. Si es un copy sobre pañales, no me pongas a hablar aquí de ciervos, ¿sabes? Pero que tenga una relación, algo conectado con esto. Pero cuando ya estés en el tema, no filtras nada, simplemente lo sueltas. Y cuando lo hayas soltado todo, 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 te vas. Desconectas del texto. Te das, en función del tiempo que tengas, una hora, dos horas, un día. Si es un día, muchísimo mejor. Una noche, por lo menos. Y vuelves. El día siguiente te vas a dar cuenta de que todo ese contenido que en un principio te parecía absurdo, malísimo, que no valía para nada, de pronto vas a decir, ostras, pues igual sí que hay detalles, sí que hay puntos, sí que hay elementos que son interesantes. Y desde aquí puedo partir. Esas son tus pildoritas de oro. Son esas semillas desde las que va a poder partir el resto del copy para poder ser persuasivo de verdad. Así que simplemente, riegalas. Échales agua, empieza a crear, empieza a... Pues si antes has escrito borracho, sin ningún tipo de filtro, ahora edita como si fueras un puñetero... Yo qué sé. Porque no sé qué se puede decir en esta plataforma, ¿no? Pero como si fueras un personaje dictatorial y no dejaras que nada se te pasara. Corta, corta, corta. Cambia, cambia, cambia. Estamos en directo en Twitch. ¡Hola! Y nada. Y eso, intenta hacerlo de la mejor manera posible en ese sentido. Vale. Has cortado, has editado. Tienes un texto que parece maravilloso. ¿Qué tienes que hacer ahora? Ahora lo que vas a hacer es, otra vez, desconectar, dejarlo oír. Esto es muy, muy importante. Porque dando otra noche, vas a volver a ver el día siguiente el texto con ganas, que es muy importante. Con aire renovado si ya no vas a estar tan saturado. Así que en ese punto lo que puedes hacer es volver a revisarlo con tranquilidad. Volver a revisarlo con todo el cariño del mundo para darle ese punto final. Habrá a veces donde hagas muy pocos cambios, otros donde lo tires todo a la basura. Y otros donde digas, pues este párrafo sí, este no, voy a cambiar de orden. Pero es así. Al final, el problema que nos han dado series como Mad Men es que los eslóganes, los textos publicitarios, haces chas y aparecen a tu lado. Y por desgracia, esto no es así, ni ha sido así nunca, ni lo será a partir de ahora. Se crean a base de pico-pala, pico-pala, pico-pala. Escribe seditas, escribe seditas, escribe seditas. Y al final, nunca vas a estar 100% conforme, porque esto es así. Por mucho que hagamos marketing, tenemos un poquito de corazón de artistas. Y es escritura, al fin y al cabo. Así que bueno, llegará un momento donde digas, pues sabes qué, esto es lo que puedo hacer. Y es muy importante, y esto lo digo como consejo ya personal, profesional, que siempre que entregues un texto, digas, he hecho todo lo que ha estado en mi mano, esto es lo mejor que yo podía haber hecho. Para que no te arrepientas, para que no pienses mañana, hostias, es que tenía razón el cliente, ha sido una mierda de texto porque no me he esforzado lo suficiente. Que si el cliente te dice que es una mierda, si no funciona, pase lo que pase, que tú digas, oye, pues sabes qué, es que ha sido lo mejor que he podido hacer en esta ocasión. Y punto, y te vas contento, y te vas con ganas, y listo. Así que nada más, esto sería un poquito el proceso. Tampoco es que no hay mucho misterio, no hay una técnica mágica, no hay una estructura mágica. Es empezar, pico pala, pico pala, a base de trabajar vas tomando más criterio, vas entendiendo mejor cómo funciona. Pero yo te diría sobre todo, como consejo mágico, que las páginas web que te gusten, por lo que sea, las analices. Que intentes ver las estructuras que tienen, cómo comunican, cómo se dirigen a ti, cuáles son sus objetivos, y que a partir de ahí, tomes lo que te parezca más interesante y aprendas. Y nada más, esto es todo lo que te quería contar hoy en este pequeño directo. Espero que te haya gustado, que creo que ha sido un contenido bastante, bastante interesante. Y que si tienes alguna duda, alguna pregunta, me lo dejes por aquí abajo. Nos volvemos a ver en el próximo vídeo directo, que supongo que será mañana, si no pasa nada. Y nada más, ¡a por todas! ¡Gracias!